El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Bien. Ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas, normalmente. Río abajo. Tiene que haber un rebaño de máquinas. Y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Alói, viene una máquina. Agállate y sígueme hasta la hierba alta. Ahí, que no te vea No, Aloy Esas máquinas se llaman vigías Debes aprender a evitar su mirada Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré Escucha bien y haz lo mismo que yo Quieta, espera a que pase No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta Otro más, deja que pase Ven, por aquí Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás Y agachada serás más silenciosa que de pie Espera Ese era el último Sigamos Muy bien, no te han visto ni oído No te alejes, la manada estará cerca ¿Quién es? Ignóralo ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo ¡Deb! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Deb! ¿Dónde estás? Ignóralo Somos parias y él es de la tribu A lo mejor no le gusta la tribu Entonces es idiota Venga, busquemos el rebaño Sígueme Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores ¡Ajá, fuera! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo Es mejor acercarse sigilosamente No te preocupes Los alcanzaremos en la zona baja del valle Ya lo verás Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano ¿Por qué? Aloe, haz lo que digo y busca las rocas Te enseñaré a usarlas Bien, eso es Con esas valdrá Sígueme Aloe, haz lo que digo Aloe, ven aquí Aloe, ven aquí Ahí está el rebaño Vale Hora de lanzar unas rocas Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No No, pero pueden distraerlas Guiarlas a una trampa Por ejemplo, ese vigía O nos ocupamos de él O alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloe A menos que las silenciemos primero Quédate aquí en el risco A mi señal Lanza rocas y atrae al vigía hacia mí Espera a mi señal Aloe, arroja una roca cerca de mí Aloe, arroja una roca cerca de mí Ya Ven, niña, es seguro Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas Bien Ahora Busca tallos de madera del risco de esas plantas Usa los tallos para las astas Y las esquirlas de metal para las puntas Bien Nunca te quedará sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas Vamos a usar esas flechas Sígueme Aquí Agáchate entre la hierba Y no hagas ruido Es hora de matar a tu primera presa, Aloe Un galopador Una de las más débiles Pero hasta la más débil Puede matar a un cazador Si es descuidado Debes estudiar a tu presa Su plaza es dura Pero hay puntos donde es vulnerable Como el ojo ¿Se te ocurre alguno? El depósito del lomo ¿Es un punto débil? Sí ¿Cómo lo ha salido? El dispositivo Me lo enseñó ¿Ese juguete? Déjate de tonterías Ahora acaba con ese galopador Apunta al ojo o al depósito ¡Buen disparo! Hoy lo has hecho bien Pero tienes mucho que aprender Mañana entrenaremos más ¿Qué ha sido eso? Ese chico Por la cena de los valientes Sígueme, Aloe ¡Rápido! 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 No puedo hacer nada Es cuestión de tiempo Que las máquinas Encuentren a ese chico Y acaben con él Y si disparo Provocaré una estampida Y van a aplastarlo Pero veo las rutas que siguen Déjate de cuentos Que sí Puedo escabullirme De eso nada ¡Rápido! ¡Rápido! Tengo que ir despacio Y sin hacer ruido No pueden verme Debo ir con cuidado No pueden verme Tengo que ver sus dudas Ya casi No pueden verme Ahí está Sígueme ¿Cómo es que sabes evitarlos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es posible? Esto no es para jugar Espera Que la madre la bendiga A los dos Chico Has salvado Solo que... Chico Sella tus labios Los dos son parias Y ella no tiene madre Vamos A corazón de madre Y tú Ese chico no debió hablarnos Va contra la ley Volvamos a casa Vamos Sé cómo ir Sella tus labios Sella tus labios Chico Sella tus labios Chico Sella tus labios Largo de aquí Largo de aquí Sin madre ¡Sella tus labios! ¡Ey! ¡Niños! ¡Alejaos de ahí! ¡Volved a coger vallas! Está sangrando Déjame ver Aguanta, no te muevas Ya está ¿Por qué? ¡Shh! ¿Por qué soy una paria? ¡Aloy! No es el momento ¿Quién era mi madre? ¡Aloy! Ya te lo he dicho No nos corresponde saberlo Eras una recién nacida cuando las matriarcas se trajeron a mí ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple ¿Pero lo saben? ¡Aloy! ¡Somos parias! ¿Cómo puedo hacer que me lo digas? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma Pues cuéntamela Será peligroso ¿Cómo? Deberás entrenar durante años ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba El rito de paso de la tribu que se da cada año Si la superas, eres un valiente Pero aquel que gana Las matriarcas le otorgan un don ¿Un don? Sí Lo que quiera el ganador Entonces lo haré Cueste lo que cueste Ganaré la prueba Ya veo Entonces empecemos ya El entrenamiento será duro Y te llevará años ¿Empezamos? Sí Ven ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!